Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Un precioso día para ti. Te saluda Mirari Medina. El devocional para el día de hoy se titula El llamado de los discípulos. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Al establecer las bases de la iglesia, Jesús llamó a doce hombres para que fueran sus discípulos más próximos. Con ese número, confirmó que sus planes no habían cambiado. Solamente a sus representantes, originalmente, Dios estableció a doce patriarcas, que después organizaron doce tribus. Al elegir a doce apóstoles, Él dejó claro que seguía buscando salvar al mundo por medio de sus representantes. Sin embargo, antes de esa elección, pasó la noche orando para dejarnos el ejemplo de que antes de una gran decisión, es necesario pasar un gran tiempo de oración. Aunque pareciera que sus elegidos no eran los mejores, Él llamó, aceptó y amó a cada uno de ellos. Estos fueron algunos de los escogidos. Felipe escuchó la predicación de Juan el Bautista, pero tenía dudas sobre la divinidad de Cristo. Consiguió ver en él solamente a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan era conocido como hijo del trueno, por tener un fuerte temperamento. Además de esto, él y su hermano Santiago eran ambiciosos. Pedro era sincero en su búsqueda, pero muy impulsivo, hablaba y actuaba sin pensar, y esto produjo muchas situaciones difíciles. Judas se ofreció para ser discípulo y Jesús lo aceptó. A pesar de conocer la avaricia que él tenía, Jesús le dio las mismas oportunidades que a los demás. ¿Por qué Jesús eligió a hombres con tantas fallas como ellos? Según dice Elena G. de Juay, como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de quienes tratan de salvar. Al elegir a cada uno de los apóstoles, Jesús pensaba en cada uno de nosotros. Él los eligió para decirte, yo llamé, acepté y amé a los doce, porque quiero hacer lo mismo contigo. Los discípulos fueron transformados cuando entregaron completamente su vida a Cristo. Juan dejó de ser el hijo del trueno y pasó a ser el discípulo amado. Pedro se entregó en el camino al Calvario. Cuando la mirada de Jesús lo encontró, Felipe se entregó antes del Pentecostés. Judas, lamentablemente, nunca se entregó de manera completa. Y aunque había sido aceptado en el grupo de los discípulos, terminó perdido. ¿Y tú? ¿Ya entregaste tu vida de manera integral al control de Cristo? Con la ayuda de Dios, espero que sí. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!